Y recuerda, latinbet.bet solo para Venezuela y ahora latinbet.pro para el resto del mundo. Los muchachos de mi barrio vienen. Vienen cantando y vienen con ganas de jugar. Así arrancamos una semana más del Dream Team junto a Alex Kandal, Fernando Petrocelli, quien les habla, Richard Méndez. Linda semana que se nos fue. Semana que no vamos a tener partidos de liga, pero viene en eliminatoria, aunque no va a estar en Sudamérica. ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo te va? Hola, querido Richard. Señor Petro, muy bien. Bueno, más o menos, más o menos. ¿Cómo más o menos? Bueno, porque me dolió mucho la Libertadores, aunque yo me lo suponía. También la Sudamericana. Y eso, bueno, demuestra de nuevo que, bueno, lo hemos dicho un millón de veces, pero no está de más, vuelvelo a repetir, que el fútbol venezolano se construye desde abajo. Y para que la Vinotinto sea buena y podamos ir a un Mundial, aquí es donde tenemos que trabajar y aquí es donde tenemos que mostrar todos nuestros grandes esfuerzos, ¿no? En el fútbol interno. Y es una demostración más de que nunca competimos a nivel internacional, a nivel de clubes. Por lo cual, nunca vamos a tener chance de un crecimiento, al menos, que nos genere confianza y competitividad para sacar mejores jugadores. Y eso, pues, me baja un poco los brazos, porque uno dice, bueno, si estamos así, ¿cómo vamos a sacar jugadores, no? ¿Cómo van a salir buenos jugadores? ¿Cómo? Pues es así de inexplicable. Pero bueno, con la esperanza de que, bueno, además los jugadores han tenido los de afuera momentos exitosos, como el de Yángel, que también me emocionó de nuevo, la asistencia fue tremenda y me emocionó mucho como todos los compañeros fueron, se lanzaron hacia él para abrazarlo, ¿no? Un partido tan importante e histórico, porque es un Granada, que por cierto me voy el miércoles, me voy el miércoles para Granada, que voy a cubrir el partido de España. Sería bueno ver si pudiera verlo y hacerlo en una nota, ¿no? Vamos a ver si se puede. Lo que pasa es que con todo el coronavirus está todo enrabietado, como digo yo. Pero bueno, te repito, y disculpa que me extienda, me emocionó mucho como todos los compañeros fueron a abrazarlo en un partido súper histórico, en un club que no había llegado a unas instancias tan lejos en competiciones europeas. Y mira, está en un camino que cuidado. ¿Y por qué no soñar? De eso vamos a estar hablando también, ¿por qué no soñar? En el teatro de los sueños. Soñar en el teatro de los sueños. Vámonos. ¿Cómo estás, Petro? ¿Cómo te va, hermano? Don querido Richard, Alex, abrazo grande para todos los drinkeros. Félix. Feliz de arrancar la semana, como siempre, con todos ustedes. Mira, también muy contento con lo de Granada. Aparte, Granada pudo administrar la plantilla y no ha abandonado la liga, más allá que ayer perdió con Valencia. Está octavo, noveno. No es que se comprometió con el descenso por jugar la Europa League. Y eso creo que es muy valorable. Que era uno de tus miedos y una de esas discusiones que tuvimos. Bueno, quedan diez jornadas, vamos a ver. No, no pasa nada, ya está listo, ya está listo. No creo que descienda, porque por los puntos que tiene no va a descender. Pero, ¿sabes qué tipo lo ha hecho bien? Disculpa que te interrumpa, Petro. A Diego Martínez, el administrar, sobre todo a los dos venezolanos. Porque no los puso mucho en Europa, sino los puso cuando los necesitaba, ¿no? Como este partido. Se lesionó Machís, ayer lamentablemente. Pero bueno. Quince minutos, ¿no? Algo así duró. Sí, pero quince minutos, quince minutos. Yo creo que fue algo por precaución. Ah, él recuerda que ya estuvo fuera de las canchas. Me parece que es por precaución para tenerlo listo para la recta final. Pero bueno, sí nos llamó la atención que en quince minutos Machís se resintió de nuevo. Pero contento por Granada, contento por Yangel. Menos mal se quedó en Granada, porque se hubiese perdido todo esto. Y no sé, sin Yangel, que sin Yangel el Granada hubiese llegado tan lejos. No digo que es la figura del equipo, pero pegan el palo. Es parte de la columna vertebral. Y ahora el United, bueno, nos va a tocar bailar con la más fea, de las que quedan. Digo, nos va a tocar porque ya el Granada uno lo siente como si fuera propio. Pero ¿por qué no? Se eliminaron a Napoli y tampoco era candidato con Napoli. ¿Por qué no echarle una varilla al United? Y aparte es un partido de vitrina para los dos, sobre todo para Yangel. Espectacular, porque en Inglaterra lo van a ver mucho ese partido. Y eso le puede servir a Yangel para abrochar un contrato para la próxima campaña. ¿Por qué no en la Premier? Bueno, vamos a empezar, si les parece, precisamente por ahí, dentro de todos los temas que tenemos. Vamos a empezar por el Granada, porque yo estoy consciente. A ver, no solamente es la felicidad que nos causa ver lo que ha hecho Yangel Herrera, lo que ha hecho Machis también. Yo insisto, Yangel Herrera, por largos ratos de esta temporada, ha sido el mejor futbolista venezolano. De pronto, en unas he superado por alguien que esté pasando un buen momento, como Jefferson Sotelo cuando llegue a la final de la Libertadores. Pero particularmente, yo pienso que a lo largo de la temporada, el mejor futbolista venezolano extranjero sigue siendo Yangel Herrera. Por inteligencia táctica, por polifuncionalidad, por el manejo de las posiciones alternas, por el carácter y por el liderazgo que tiene más allá de su edad, porque es un chamo, Yangel es un pelado. Ese carácter, ese empuje, ese liderazgo, para mí lo tienen que colocar sin duda alguna como ese gran futbolista venezolano. Dicho esto, él dentro de lo personal tiene que ver esta serie contra el Manchester United en la UEFA Europa League como una oportunidad de oro. Recordemos que la ficha todavía le pertenece al Manchester City. Enfrentarse al rival de Ciudad del Manchester City, así sea en la UEFA Europa League y vistiendo la camiseta del Granada, debería ser una oportunidad tremenda para ser bien observado y hasta convertirse, me atrevería a decir yo, en un capricho más allá de Guardiola, en un capricho de la directiva del Manchester City. Es Guardiola el que pide que fichen a Yangel para que lo incorporen después al New York City, porque no tiene lugar dentro del plantel del Manchester City hoy por hoy. Pero puede tenerlo en la Premier, no necesariamente del Manchester City. Y esa serie frente al Manchester United, ojalá le llegue a Yangel en pleno estado de salud deportiva. Porque sin duda alguna, yo creo que ese puede ser el momento que Yangel termine de torcer y salir de un equipo chico, porque el Granada más allá de lo que hoy ha logrado es un equipo chico, lo va a seguir siendo. Sí, claro. Y que pueda meterse de una manera definitiva, soberbia, como lo queremos ver, irrumpiendo en una liga que yo creo está a la altura de las condiciones de Yangel. Yangel está a la altura de las condiciones que te va a exigir la Liga Premier. Yo quisiera verlo, de verdad. Y creo que este es el gran momento para él. Con Machís, Machís en cualquier lado que lo vayas a poner va a brillar. Machís es un gran goleador, es un gran futbolista, pero no es el líder que es Yangel. Por eso que quizás uno mira a Yangel y lo que relataba Alex al comienzo, aquel abrazo de sus compañeros a Yangel Herrera, es que te lo dice. Yangel Herrera es un líder dentro del plantel. Un señor, el señor. Exactamente. Un señor. Esa madurez deportiva, esa madurez, ese entendimiento táctico, que yo siempre digo, no es lo mismo saber de fútbol y saber jugar al fútbol que entender el fútbol cuando eres jugador. Y Yangel es uno de los que mejor lo entiende y lo interpreta cada partido. De verdad que, dicho esto, esta es la oportunidad de Yangel, no la pele, no la pele. Qué pase metió, qué pase metió, porque el partido estaba bravo, perdían 1-0 con el molde, si los noruegos anotaban otro gol, bueno, forzaban la prórroga, y apareció Yangel con un envío, pero espectacular, a Roberto Soldado, y ahí la eliminatoria prácticamente se sacó, porque el molde tenía que marcar tres goles, se la puso en la cabeza. Se la puso en la cabeza. Yo creo que Machis, a ver, por edad, evidentemente no creo que tenga tanta proyección como Yangel, y aparte Yangel por la polivalencia, creo que tiene un valor mayor, pero yo creo que sí Machis puede dar otro saltico más en la liga española. Betis, ¿por qué no un Villarreal? A ver, ya el nombre de Darwin Machis está consolidado en España. Lleva muchos años. Muchos años, y ya demostró, o sea, ya está reafirmando lo hecho en la temporada anterior. Yo creo que Darwin pudiera tener otro saltico más en España, ¿por qué no sería sería ideal? Y lo de ellos. Pero los mercados, el problema es que los movimientos de los mercados, ¿no? Que ahí es donde cumples una función. Es decir, no es un jugador excepcional que le pueda quitar, perdón, el cupo a un jugador ya titular. ¿Me explico? Depende mucho de la fluctuación del mercado. Y del movimiento del mercado. Si a lo mejor queda libre, por ejemplo, una ficha en el Villarreal, en la posición por la banda izquierda, que es lo que regularmente explota mucho mejor Darwin, pues yo creo que sería una opción. Mira, fíjate, es muy interesante lo que tú decías de Yángel. Aquí tengo su página. Para recordárselo al público, yo creo que me parece que es muy interesante. El contrato termina el 30 de junio, es decir, estamos en negociación en este momento. Subió su valor en este momento el Transfer Mark, lo tienen 15 millones. El jugador a buen precio. Barato. Sí, siendo barato. Sobre todo para otras ligas que puedan darse el gusto. Otras ligas me refiero, ligas francesas o ligas incluso las mismas británicas que puedan pagar un dinero por tenerlo. Es un jugador económico, ¿no? Yo creo que hay, con mucho respeto a todos los jugadores, hay muy pocos jugadores en la Premier que cuesten 15 millones y que funcionen como funciona este chico de Granada. Por ejemplo, recordemos que su último año no creo que lo devuelven al New York. No, no, ni de casualidad. Te imagino. O que le hagan una renovación para que juegue en Nueva York, pero si no, en el Huesca, cuando jugaban el Huesca, estaba tasado en dos millones. Cuando fichan por Granada lo tasan en tres y ahí la curva sube espectacularmente, que el siguiente año se ponen tres millones, el siguiente en nueve. El año pasado estaba tasado en diez millones y hoy ya se ponen quince millones este jugador. Es decir, su valor en el mercado ha sido prácticamente, se ha duplicado, ¿no? Ha crecido con un valor doble en cada momento. Y los números son espectaculares, ¿no? Si uno los detalla. Así que, bueno, con la ilusión de que este este guaireño pueda darle la vida a Granada que está recta final, todavía tienen que jugar contra el Madrid, Petro y Richard y todavía tienen que jugar contra el Barça, Granada. Pueden ser jueces de la liga, incluso eso es importante. Y además hay fechas cercanas a lo que va a ser el partido de UEFA Europa League. Todavía eso complica mucho más la situación. Sí, lo importante para el Granada que, a ver, ellos en el, en la liga no tienen que tener la exigencia de concentración en salvar la categoría porque el equipo se ha salvado. No es la misma situación del, además, incluso el equipo ha recibido mucho dinero por seguir avanzando en la UEFA Europa League. Creo que eso no puede ser un punto de distracción, que sí lo puede ser de pronto para el Madrid porque pelea el campeonato, que lo puede ser para el Barcelona también. Por otro lado, esa serie frente al Manchester United, uno dice, bueno, sí, le tocó el más feo. Sí, creo que sí. Yo igualmente digo que de la serie del Milan el Manchester United probablemente ha salido el que va a ser campeón de la UEFA Europa League, pero pocos daban por eliminado el Tottenham Hotspur y ya vimos lo que pasó. Qué vergüenza. Entonces, a ver, esto es UEFA Europa League, esa serie de dos partidos, tú fuerzas los duelos individuales y si tú tienes un muy buen partido de local o de visitante, tú puedes torcer la serie, que es lo que le terminó sucediendo al Manchester United frente al Milan. Entonces, ¿por qué no soñarlo al Granada? ¿Por qué no soñarlo por Jangel o por Darwin Machis? Creo que las condiciones las tienen, ¿no? Y repito, el apetito que debe tener no solamente de Jangel, también Darwin. Todo, todo el plantel. Exacto, porque es equipo chico. A ver, Richard, salvo Roberto Soldado, en ese plantel nadie está acostumbrado a jugar un duelo de ese estilo. Ninguno, salvo Soldado que lo habrá enfrentado al Juniare con el Valencia o ha enfrentado a equipos duros cuando estuvo en Tottenham. De resto, ninguno sabe o ha tenido el placer o ha tenido esa experiencia de medirse con un rival tan potente, apartando los equipos españoles, obviamente. No, no, y se nota, y se nota. Pero bueno. Mira, una cosa que quería preguntarle, para mí la temporada de Jangel hoy es mucho mejor que la de Valverde. Hoy. Total, total. ¿Cómo, cómo, cómo? La temporada de 2021 Jangel ha sido mucho mejor que Valverde? Y en la anterior quedaron ahí, obviamente Valverde tenía una vitrina mayor, pero Jangel, o sea, Jangel tipo hace goles, asistencia, corta balones, te juega de volante, te juega de interior, va bien por arriba. Sí, tiene una buena pegada. Es muy sacrificado, es muy sacrificado. Yo creo que la forma como lo, y lo ha sabido gestionar muy bien Diego Martínez, lo ha sabido manejar muy bien durante toda la temporada porque sigue funcionando. Un tipo que, creo que no tengo aquí la aplicación, hay una aplicación, no recuerdo ahora, pero bueno, un día esto la voy a sacar probablemente para el próximo programa que te dice los números por partido de estadísticas, ¿no? Ok. Y Angel tiene de kilómetros recorridos uno de los más de la liga y de balones cortados junto con Casemiro, incluso ha tenido momentos en la temporada por encima de los de Casemiro, ¿no? Yo voy a buscar eso. En opta, debe estar en opta. Es un acumulado, ¿no? Y esos números de Angel son bestiales porque un técnico, un jugador de esas características en la mitad de la cancha que te funcione de esa forma es una delicia, es una delicia porque tú tienes a lo mejor arriba un tipo que te marque goles y trae un central más o menos que sea responsable y tienes ese tipo en la mitad de la cancha tipo Casemiro, tipo Casemiro, tipo Dunga, tipo Mauro Silva, ¿no? Maquelele, esos jugadores que son incombustibles, es decir, que nunca se acaban, nunca se queman y te trabajan los 90 minutos para arriba y para abajo es una de las características, además como apunta Petro, de su acierto de cara al marco, ¿no? y lo que genera como la asistencia a este soldado que para mí es el gol de la victoria. Sí. Además, además es que Jangel yo creo que es ese ejemplo, el mejor ejemplo clásico del volante de contención moderno, es decir, el que te hace correctos los relevos pero que además te puede jugar en una posición totalmente diferente, el que sabe cómo aparecer de falso 9, que vaya que lo ha hecho bastante Jangel, el que tiene buen juego aéreo así como lo puede tener Casemiro, el que es muy inteligente con la pelota porque, repito, Jangel no solamente es un volante que se conforma con ser quitador de pelota, es que te inicia jugadas, es que te las termina, es que tiene demasiada visión de juego. Cuando uno hace siempre la comparación a lo que fue el Mundial Sub-20 de 2017 y uno decía, bueno, las figuras de Venezuela eran Peñaranda y por ahí Jefferson Sotelo pero Peñaranda era la figura de Venezuela y por Uruguay fue de Valverde y hoy en día bueno, uno ve Peñaranda ya no está en esa órbita pero Fede Valverde sí llegó al Real Madrid bueno, de esa misma selección Sub-20 el que creció fue Jangel Herrera y quizá no sé si es el pasaporte lo que le pesa como para que él pueda estar en un equipo más grande porque como bien lo comenta Petro si te vas a los números si te vas a lo que representa Jangel dentro de un equipo pequeño, humilde, modesto como el Granada el tipo tiene números como para decir este debe ser un jugador apetecible para un equipo mucho más alto los números de Jangel no deben distar demasiado de lo que es capaz de hacer Casemiro en el Real Madrid por ejemplo lo hablamos la otra vez te imaginas para no ser reiterativo pero yo lo veo en Atlético Madrid o sea lo veo con esa sangre del equipo del Cholo ese volante combativo que mete que juega bien con la pelota que no es solamente un perro de presa si le tiene que meter un túnel a Arturo Vidal se lo mete pero no sabemos ahí yo no sé porque no sabemos hasta qué punto puede administrar la presión de jugar un equipo grande te puede quemar o te puede llevar a yo creo que sí no es lo mismo jugar en Granada que jugar en Atlético de Madrid obviamente no es lo mismo pero estamos totalmente de acuerdo el Atlético Magistro gana todos los fines de semana todos los fines de semana y si si pierdes un partido en el cual tú estás jugando titular eres señalado ahí mismo no y ahí y ahí te pesa el pasaporte lamentablemente no quién falló el venezolano y quién mete bueno entra el mexicano pero bueno veremos lo que pasa con Granada la verdad que han hecho nadie esperaba que llegaran tan lejos hicieron lo mismo pero sí porque ya el año pasado ya nos había dado no sí sí pero la verdad que bueno nada muy felices muy felices por Granada y por los nuestros ojalá puedan dar esa campanada sería mira cambiando de tema cambiemos cambiemos cambiemosle sí porque a mí me lo dije el otro día así como que se me escapó por encima y creo que deberíamos deberían haber hecho algo ¿no? una una miliconvocatoria hombre si lo hace César Farias con Bolivia vale lo hace Chile y Ecuador ¿por qué nosotros no? una miliconvocatoria o sea ya yo ya no pido Europa porque Europa hubiera sido muy interesante ¿no? este era el momento de repetir la convivencia que se hizo con los jugadores este es el momento aquella convivencia que hizo Peseiro con el grupo de jugadores durante cuatro días este es el momento este es el momento de repetirlo para darle vigencia a lo que hiciste hace 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 que dos semanas porque hay fecha FIFA porque no hay torneo bueno pero lo lo hizo a ver no pero repetirlo ahora repetirlo en aquel momento lo hizo a destiempo ahora repítelo entonces para que le des continuidad unos partiditos amistosos ahí contra los cortijos los cortijos contra en Germania centro de Ítalo Paracoto 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 nos salió en coro Paracoto tenía un buen equipo yo jugaba en el Dorado que era el rival el Dorado la liga de Paracoto y después nos íbamos a hablar del bowling ahí se mataron Paracoto y el Dorado era un clásico era un clásico claro era un clásico pero mira que bueno esos partidos tenían buena cancha de fútbol el Dorado si vale oye en Caracas saludos a los socios del club el Dorado si todavía existe fui muy feliz ahí bueno pero pero un partidito no una reunión de los de los venezolanos de los que juegan en la liga nacional ¿no? Chile, Bolivia y Ecuador me parece que se iban a jugar ¿no? Bolivia juega contra Chile y después juega contra Ecuador es más César está César no ha parado de trabajar es que lo que tiene César la gente no se ha dado cuenta de lo que está haciendo César es muy bueno en eso y ¿sabes qué es muy bueno César? en romperte las piernas la que le digas que sí el presidente de la federación de que tiene que jugar un partido amistoso porque es insoportable César y el lío que hay en Bolivia ojo porque hay un lío en Bolivia tremendo y a César desde hace rato le quieren cortar la cabeza y se la quieren cortar al presidente nuevo y está el lío de los jugadores que el club les exigió que renunciaran a la selección o sea y César no arruga ¿entiendes? qué lástima que estuviéramos hablando partidito contra Curacao ¿se puede? ¿A Uruguay? Trinidad ¿Hondura va a jugar? se habló se habló de Uzbekistán me parecía tirado por los pelos con esta situación de pandemia ¿cómo va a ser un equipo venezolano para ir a Uzbekistán? es una locura eso se cayó eso se cayó eso era bastante hay una realidad no hay plata para viajes no hay plata para viajes pero habla con Colombia juegas un partido en San Cristóbal brother claro Venezuela lo hizo varias veces Venezuela lo hizo varias veces ¿eh? un partidito amistoso ni siquiera va a ser la puerta cerrada obviamente pero donde los chicos se vistan representen a Venezuela juegan un partido amistoso y que yo que sé yo que sé o sea aprovechar la fecha fíjate es una fecha FIFA donde salimos perjudicados los sudamericanos ¿no? y no le sacamos provecho bueno no somos los únicos ¿ah? o sea hay países que no van a hacer nada igual y que no hicieron nada antes Colombia por ejemplo claro pero no no mentira Colombia ya ha hecho microciclos con rueda del torneo local Argentina creo que no va a hacer nada aquí yo lo que pido claro pero yo lo que pido es porque es que nosotros a nosotros no es que no es que tenemos muchas ventajas nosotros no es que las tenemos entonces al revés exactamente entonces si los otros no lo hacen bueno tal vez ellos consideran que no lo necesitan Venezuela lo necesita vamos a estar claros pero porque ahora es el momento igual los equipos están el torneo no ha arrancado o sea porque antes no y ahora sí no por darle continuidad a aquella reunión que ya hiciste por darle continuidad nada más bueno está bien o sea ojalá a mí no me parecía aquella convocatoria destiempo no pero si ya que la hiciste para mí estuvo bien pero muy numerosa muy numerosa para cuatro días bueno igual pero ya que la hiciste dale continuidad ahora bueno entonces porque si no significa que fuiste diste un vistazo y ya no estoy seguro que Peseiro trabaja de su casa está en Venezuela aún no yo sé debe estar trabajando pero a lo que me refiero a lo que me refiero es trabajo tema fútbol tema fútbol tema fútbol no solamente hacerle seguimiento a la pretemporada de uno u otro equipo o verlos una vez ahora vuélvelos a ver pastoriza lo hacía cada semana seguramente estuvo estuvo presente en el estadio olímpico estoy convencido sé que fue al partido de libertadores con Lara seguramente fue los de Sudamericana me tocó comentar los partidos de Sudamericana muchachos los equipos venezolanos fue muy especial porque bueno es como reencontrarse con nuestro fútbol yo nunca transmití un partido de fútbol venezolano en televisión en Venezuela y te digo está difícil el tema sí sí ilusiona aparecieron dos chamitos en Mineros que la rompieron por completo de 17 y 18 años 18 y 19 uno se llama Zaragoza un rapidito zurdo que va por banda encarador habilidoso que de hecho da el pase gol al coser pero estamos lejos lejos para competir afuera la verdad yo por ejemplo esperaba que y lo queremos muchísimo estuvo aquí con nosotros en el DIN a Carlitos pensé que con la pulga y perdón la pulga no con Chiqui Mesa y Richard Blanco y Robert Garcés bueno y el mismo el Matías Lacaba que es un jugador talentoso la academia podía hacer mejor frente y fue vapuleada por un metropolitano que tuvo a este chico la rotonda en muy buen nivel muy buen nivel reitero no sé si es selección nacional como fue en su momento porque van a decir bueno ahora hablan bien de la rotonda pero criticaron su convocatoria una cosa es brillar en el torneo local y otra cosa es que te dé para jugar en la selección y esa serie de copa sudamericana fue un partido del torneo local prácticamente es un partido del torneo local disfrazado con el logo de la conmigol así de sencillo pero está bravo el tema está bravo porque no quedan muchos jugadores talentosos en Venezuela si se ve que hay chamos con 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 recursos y con herramientas para para brillar pero creo que nos va a costar tanto en sudamericana como en libertadores bueno en libertadores ya nos empezó costando feo hay algo hay un problema también tú no puedes ir a una serie de libertadores contra un equipo colombiano y pensar que vas a competir de igual a igual primero cuando el campeonato colombiano llegó a 12 jornadas ya del torneo y en Venezuela todavía no se ha arrancado tú puedes hacer pretemporada y todo lo que tú quieras pero es muy distinto el ritmo de competencia eso aparte de tener un plantel como el caso del Caracas por ejemplo que se te han ido muchos jugadores que no has logrado darle continuidad a los jugadores a ver qué lindo hubiese sido tener a Sayomo en esta serie frente al Junior por ejemplo lástima que Caracas no pudo darle continuidad a Sayomo que Sayomo se fue lástima todo lo que ha pasado no juegas ahí vamos aquí en Argentinos Junior entró en un partido bueno sabíamos que iba a ser muy difícil pero creo que lo van a prestar y todo claro pero bueno eso es el tipo de situaciones que ocurre Añor se fue del equipo y ni siquiera tiene equipo hoy en día Bernardo Añor por ejemplo ese tipo de cosas que te hacen hacen que un equipo sea frágil a la hora de ir a un torneo internacional entonces ves eso ves lo de vemos lo de Lara ojo y aquí voy con otra cosa de lo de Lara la lectura que se hizo por parte de muchos no Lara compitió no, no compitió nada no compitió nada descompitió Santo que es muy distinto porque el Santo no se aparecía en nada al subcampeón de América en nada y Lara sin buscarlo de pronto pum terminó empatando el partido allá en en Villa Belmiro después lo terminan perdiendo igual jugando como locales sin buscarlo pum entonces si te dio para competir que la gente puede estar tranquila por decir bueno nos eliminaron pero no nos golearon no Richard a ver yo lo único que le reprocho a Lara es que no tuvo esa actitud o esa vocación de ir a buscar el partido de local o sea esperó 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 recibió el gol de Soteldo se encontró con el empate porque con el empate se encuentra que ni siquiera lo buscó y luego del empate sí al menos el equipo fue hacia adelante pero yo no le puedo criticar mucho a Lara no es que ni a Lara ni a Lara ni a Caracas porque forma parte de una de una consecuencia a mí fue digno lo de Lara fíjate para mí lo de Lara fue digno yo no digo que sea digno porque para aplaudir obvio a mí sí fue digno yo no digo que sea digno ¿sabes por qué? porque esto es algo que sabíamos que podía suceder así y entiendo que los equipos hacen un esfuerzo tremendo tremendo por mantener jugadores por darles continuidad de trabajo pero definitivamente hay que hacer algo mejor y no digo a nivel de resultados a nivel de planificación a nivel de trabajo si tú vas a ver ¿en qué momento dejó de competir Santos? si Santos salió subcampeón de Copa Libertadores está trabajando el torneo estadual están en el Paulista o sea ellos siguen trabajando eso no sucede en el fútbol venezolano el fútbol venezolano se acabó lo de la burbuja se repartieron toma tu cupo de Libertadores tu cupo de Sudamericana no sé qué los que pagaron pagaron los que no pagaron no han pagado fue como la liquidación ¿no? bueno tú libertadores fue repartir fue repartir los cupos vamos a jugarlo para repartir los cupos porque los cupos significan una entrada de dinero para los equipos y eso está bien eso está bien ¿qué es lo que pasa? que el campeonato se detuvo se repartieron los cupos y bueno empezamos a Caracas compite con un equipo que tenía contra un equipo que tenía 10 jornadas disputadas de torneo colombiano más la pretemporada de Caracas Gutiérrez y Borja y Nestrosa aparte de eso Cariaco no podemos hoy pedir que los clubes venezolanos tengan extranjeros de calidad porque no los puedes tener porque no los puedes pagar entonces ¿qué es lo que tienes? bueno el Caracas tiene a los dos chicos africanos que corren mucho sí pero tienen menos definición que un Betamax que Vinicio no Vinicio Vinicio tiene definición de un VHS esto la tiene de un Betamax ¿entiendes? es verdad yo era más de Betamax que de VHS yo era más de Betamax también fíjate dentro de Betamax yo te hacía DVD por lo menos no no yo crecí con Betamax año 80 claro 88 89 era Betamax estaba pegado Betamax pero Betamax casi los 70 por ahí bueno en mi caso no había mucho estábamos un poco desactualizados mi papá compraba el VHS cuando ya estaba el DVD así yo tenía el Playstation 2 cuando ya estaba el 3 o tenía el Nintendo cuando ya estaba el Super Nintendo pero bueno ahí iba que se yo Richard yo no puedo salir a criticar a Lara porque con qué herramientas con qué no es una crítica no es una crítica es es entender que no se puede lograr ir más allá si no se hace algo más allá no obvio más allá de lo que se está haciendo ojo yo repito se hace un gran esfuerzo de los equipos eso yo lo entiendo muchos jugadores ¿sabes lo que es para un jugador entrenarse y trabajar sin cobrar sueldo sin alimentarse bien? ¿sabes lo que es eso? pensando en que tienes que que rendir eso 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 no es fácil nunca yo te digo sinceramente eh creo que en una oportunidad en la época de Esquivel si no me equivoco en los años 90 finales de los 90 pues hubo una intención de de reunir a los equipos y mejorarlos eh creo que al final tampoco tuvo ningún tipo de o sea no se llegó ni siquiera al desarrollo de eso pero yo creo que ahí es donde tiene que trabajar mucho la federación eh yo recuerdo hablar con con Pastor Izo te hablás del tema de Pastor Izo eh por supuesto Pastor Izo cuando él dirigía eh la selección de Venezuela una de las cosas pendientes que él hacía mucho énfasis y que lo hizo en aquel momento era el estado de los terrenos de juego algo que se medianamente ha mejorado ¿no? entonces él me decía a mí en la Argentina de los de los años 60 70 estaban muy mal los campos porque no había no se había desarrollado cierta eh economía y una de las cosas y una de las cosas que se hicieron fue sacar una comisión de canchas o sea ahí las federaciones pueden trabajar sacar una comisión de canchas o sea que hay únicas que le podría exclusivamente sacar una partida para decir bueno vamos a ver ¿qué necesitamos nosotros para tener un comisionado que se especialice nada más en el buen estado de las canchas y que las canchas por ejemplo estén en condiciones para jugar eso no cuesta mucho dinero tú le vas a poner un comisionado con una oficina y con una secretaria y que a lo mejor dos empleados ponte tú donde por supuesto vas a tener vas a tener que tener recursos para que esa persona pueda viajar a San Cristóbal a Lara a Yalacuy a Valencia y ve al estado de los terrenos de juego pero eso es inmediato Alex en Venezuela claro pero pero fíjate tú o sea pero eso es eso es posible claro pero en Argentina los clubes son dueños de sus canchas pero en Venezuela a ver la de Pueblo Nuevo ¿a quién le pertenece? al Instituto Regional de Deportes ya bueno pero un politiquero que tiene 20 tipos trabajando que a lo mejor no cobran claro pero es un trabajo es decir pero interesarse al menos de que de que sepa de que lo que dices tú pues a lo mejor el de Yalacuy pertenece a la alcaldía del lugar donde queda la cancha y pero poder hablar con el dueño del equipo y que el dueño del equipo me diga mira yo yo quiero regalar la cancha pero este político no me deja o sea que ese comisionado se encargue de buscar una solución para que ese equipo pueda jugar en un campo decente eso es un trabajo por ejemplo yo doy ideas si nos están viendo la operación yo doy ideas claro que vayan a notar yo por ejemplo un comisionado de categorías inferiores que necesita el Caracas para poder ah el Caracas necesita mira el Caracas necesita que sus muchachos entrenen por ejemplo y que pueda sacar a lo mejor dos o tres categorías que eso es lo grande que tiene muchos equipos en Sudamérica nosotros nunca nos hemos dado cuenta sacar a lo mejor dos o tres equipos por categoría es decir que el Caracas tenga cuatro juveniles juvenil uno juvenil dos juvenil tres juvenil cuatro claro y que el juvenil uno sean prácticamente jugadoras profesionales y que haya un infantil A uno, dos, tres y cuatro y un infantil C uno, dos, tres y cuatro así entonces ¿qué ocurre? y que pero esos chicos donde van a entrenar que el departamento de la comisión de categorías inferiores de la federación compuesto por dos o tres personas o a lo mejor cada asociación trabajar en conexión con cada asociación y saber mira estos equipos cómo hacen por ejemplo el Valencia el Mineros su categoría de inferiores con quién trabajan cómo la hacen dónde van podemos traer podemos traer gente de afuera podemos traer entrenadores de afuera podemos mandar a los entrenadores nuestros afuera todo eso contribuye a que un equipo como el Lara cuando vaya a jugar este partido si lleva un trabajo así medianamente de cinco o seis años con un comisionado de cancha un comisionado de categoría de inferiores o sea saber cuáles son sus problemas para solucionarlo eso te va a redundar en un buen resultado pero es lo que dice Petro que no se le puede criticar prácticamente a nadie un equipo que trabaja con los dientes con las uñas con las uñas con las uñas o sea fíjate el Lara tengo que jalarle tengo que jalarle a uno para poder jugar en Caracas y para que me vea el campo y para que el otro y juego aquí y bueno pero mire pero tienes que llevar con el campo porque yo el campo mire como lo tengo y el campo entonces y llego y el viaje y bueno y pago por aquí y debo a este y le cobro a este para pagarle aquí un jugador pero el otro jugador no me cobro o sea yo te pago la semana que viene porque tengo que pagar el autobús que nos va a llevar y luego los pollos que vamos a comer a la salida en el Maracaná y voy a la pelea de gallo o voy para el hipódroma o voy a jugar a un cuadrito a multiplicar a multiplicarlo porque tengo dos datos tengo un robo en la quinta válida a la cancha salgan a la cancha que vamos a jugar contra el Junior tengo un gallo que no pierde esta noche no puedes perder tengo un gallo que no pierde tengo el dato de la estampa milagrosa versión gallo y el gallo perdió miren lo que te digo mira por cierto salen a jugar contra el santo y tú que dices que le voy a pedir hubo un muy buen comentario de uno de los de los drinkeros que decía oye porque no se reunieron el capitán de minero con el entrenador y definieron ellos que gallo jugar iban todos a la pelea de gallo claro que no sea tan arbitrario mira una buena el estado de césped del estadio olímpico está muy bueno yo pensé que no lo iba a ver así y se ha mantenido y la verdad nos alegra a mí me alegra de verdad que me pone bien observar al olímpico así porque estaba hecho un potrero una buena una buena y la otra yo creo que la única forma que volvamos a competir a pelear en libertadores es armando un dream team armando un equipo de jugadores que vayan saliendo de Europa y bajándose de la muna no hay otra lamentablemente no hay otra el tema es que los equipos no tienen plata no no obviamente hay muchos factores que de pronto hacen eso muy complejo entonces lo mejor es ir etapa por etapa primero a lo que dice Alex bueno hay que recuperar cancha hay que trabajar a las categorías menores eso va a tomarte un tiempo aquellos equipos como los que armó el Unión Atlético Maracaibo por ejemplo o Caracas esos equipos a ver Caracas era la base de la selección de Venezuela y Maracaibo era la otra base de la selección de Venezuela y los mejores extranjeros Carpintero Guaymano Olivares Guillermo Beraza del otro lado eso cuesta plata eso cuesta mucha plata entonces hoy en día lamentablemente ese es un problema ahora para conseguir esa plata hay vías y una de ellas es la Timbe papá ay papá agárrate agárrate que voy con todo chamo de pana Petro voy con todo chamo te pasa no mira viene este el campeón no campeón no lo que pasa es que yo conté mis dos partidos a favor de los equipos venezolanos bueno pero pero 7 de 8 7 de 8 no es que fueron 7 de venezolanos yo aposté por el Lara y por el Caracas yo sabía que ahí estaba muerto pero fui con el corazón yo aposté también por por Lara o sea yo aposté por Lara ahí perdí fue lo único que perdí mira yo 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 Alex cayó fíjate los datos gracias Andrés Atrián el pasante del año Andrés Atrián Andrés yo estaba buscando el golpe de efecto yo estaba buscando el atacazo Alex Alex como el que está en el hipódromo y le quedan mil bolas y se va a burro fue a los gallos fue a la pelea de gallos y le dieron el gallo equivocado le dejé todo mi gallo pelón mi gallo pelón siga con los datos este gallo peló bueno este los resultados bueno Petro es puntero sí casi los ocho aciertos siete siete de ocho yo alcancé el segundo lugar tercero Alex Candela ahora con seis resultados vamos todavía a defender la punta papá cuánto cinco no la diferencia chamo está brutal yo estoy a cinco resultados tuyos bueno pero cinco resultados estaba ahí en dos semanas esta semana hay drink y polla también aunque no hay ligas pero hay drink y polla papá estos partidos están raros estos partidos pero bueno no importa este es el momento para jugarle a esos gallos yo creo que a ver viendo viendo así la de creo que está igualita por uno solo resultado cambiamos ah bueno está bien tú tienes una X no pero Petro ah tú sabes cómo estamos bueno cuéntame la tuya Alex tiraste una X en el Suecia Inglaterra tú Petro yo tiré un 1 dale tú dale tú bueno voy pero la única diferencia o sea que que vas a mantener la distancia pues al menos claro no sé no sé vamos a ver yo me volví loco por la semana pasada para picar adelante y lo que me vine fue abajo o sea esta fue teer el caballo antes de la recta final le empecé a pegar en los 1400 rodaste bello en los 1400 yo le pegué al caballo y le saca 2 y le saca 3 cuando llegué a la última curva yo estaba ya sacando la lengua no puedo no se puede hacer dale me rey Bélgica-Gales 1 Francia-Ucrania 1 Turquía-Países Bajos 2 España-Grecia 1 que estaré presente Suecia-Inglaterra bello puse 1 muy bien con la vuelta en la canta Suiza-Deutsch Italia-Irlanda del Norte 1 y Chile-Bolivia 1 muy bien voy contigo Richard Bélgica-Gales 1 son los mismos como dice Ale Francia-Ucrania 1 Turquía-Países Bajos 2 España-Grecia 1 que me va a tocar comentarnos que estaremos escuchando ese día Alex estaremos en la transmisión de ese partido Suecia-Inglaterra X Bulgaria-Suiza 2 Italia-Irlanda del Norte 1 Chile-Bolivia 1 perdón yo voy con rebeldía para buscar revertir los resultados o o irte para el sótano 4 o te das para el sótano 4 siempre hay un sótano más se pagan los tickets dale Bélgica-Gales 1 al fantasma del menos 3 del bloque había un fantasma había un fantasma supuestamente en el bloque de armas en el bloque de armas claro era un ingeniero que supuestamente había muerto en la construcción dice no no era una rubia una famosa catira que se aparecía una rubia no se me apareció ningún ingeniero este a ver Bélgica-Gales 1 Francia-Ucrania 1 Turquía-Paises Bajos 1 España-Grecia 1 Suecia-Inglaterra X Bulgaria-Suiza 2 Italia-Irlanda del Norte 1 Chile-Bolivia X Estamos listos para el cántico sagrado el cántico sagrado del latinbet en 3 en 2 es un para todo el trinquedo el latinbet el latinbet el latinbet el latinbet el latinbet el latinbet.pro fuera de Venezuela latinbet.b dentro de Venezuela ¿qué más quieres que te diga? ¿qué más quieres que me diga? ¿cómo nos pagan el latinbet? ¿cómo podemos jugar el latinbet? como 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 podemos apostar no Miki no puede apostar pastelito de queso pastelito pastelito de queso sí llaverito miniluche donas 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 unas donas puede ser arvejas mejor 3 donas rellenas 3 bombas y me pagan 3 bombas es más arvejas con 3 bombas sí te pongo a parar después un pan de jamón es lo mismo mira recuerde que pueden apostar en la moneda de donde estén viviendo si están en Chile peso mexicano si están tal hay pesos chilenos perdón si están en México peso mexicano bolívares dólares euros los soles los soles peruanos soles peruanos las criptos también hay criptomonedas lo que no hay lo que no hay te damos un porcentaje se estatique todavía no hay no no tengo unos ahí que se me van a vencer y vamos cuando cobramos en el bloque y recuerden de colocar el número de referido el número de referido de Dream Team ahí lo tienen en pantalla ese es el código referido del Dream Team para que usted vaya y haga su centavo ¿no? aprovechalo para deniquear ¿qué tenemos para apostar? ¿qué viene? ¿qué viene? ¿qué es lo que hay? mira, bueno, mira está el abierto de Miami en tenis está la NBA que hay partidos todas las noches puede jugar a la alta puede jugar por cuarto puede jugar si este hace tantos puntos tienes la eliminatoria europea tienes las ligas porque hay partidos de Premier hay partidos de Serie A creo que hoy hoy hubo porque ya hasta ahora ya no van a ver obviamente el Spring Training el Béisbol vale el Spring Training vamos a apostar el Spring Training también claro, por ejemplo que los Yankees que los Marlins que el otro Miami Marlins más 120 epa, lindo más 120 menos 175 pero lo que pasa es que yo no entiendo ese logro ese logro en Minnesota menos 175 tiene que poner 175 dólares para ganarte 100 y es muy arriesgado no jueguen logros altos muchachos no jueguen logros altos y les tengo otro dato jueguen a veces los primeros tiempos de los partidos que pagan más ¿qué te parece? agárrate menos tiempo aquí lo estoy apuntando anota ahí anota ahí primeros tiempos por ejemplo River el sábado contra Godoy Cruz ganó 4-0 el primer tiempo jugabas el primer tiempo en vez de los 90 minutos paga menos obviamente es más difícil pero también liga solamente 45 minutos yo me gané unos realitos este fin de semana yo le jugué a Lewandowski bien bien que le terminaron metiendo un hat-trick de Lewandowski se convirtió en solitario en el segundo goleador histórico de la Bundesliga detrás solamente de Ger Müller imagínate tú increíble que todavía le faltan casi 90 y tantos goles para alcanzar a Ger Müller increíble es the best yo gané en tenis esta semana con el torneo de Acapulco con Sverev pero alemán así que ah bueno y lunes lunes de bono aquí en Latin B agarra de vuelta 15% estaba aquí leyendo bueno ¿qué leías? ¿qué leías? no en el programa pasado tuvimos casi récord de de comentarios que bueno que bueno vale que bueno algunos comentarios nos insultan pero no hay problema igual son bienvenidos hay uno hay uno que se tiró una retaíla de cosas pero nos mató y se dice este tipo tarda 3 minutos en hacer un comentario de 50 líneas ¿para qué nos ve? ¿para qué nos ve? ¿tú crees que yo voy a la cuenta? no vale pero está bien vale no que nosotros somos democráticos tú crees que yo voy a la cuenta de un artista un cantante que no me guste y le voy a criticar todos los videos ¿para qué? no me gusta tú sabes que a veces a veces uno sube el video y todavía no se ha estrenado y hay gente que le da dislike esos son fenómenos ¿qué te podemos decir? te gusta antes de que salga el aire José Luis Márquez María José Escobar Daniel Reyes José Lugo pero mientras sigan estos dirigentes todos 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 lo comentan pero de verdad con su foto perfecto perfecto Javier Martínez bueno Juan Carlos Gómez hay que nombrarlo porque son parte de la comunidad aquí de los riqueros claro y la de Patreon acuérdense drinkeros ¿quieres ser un drinkero con todas las de la ley? Ana papá el Patreon drinkero tenemos todas las modalidades si tú eres de de que no eres de sentarte echate palos hasta la madrugada bueno está el plan birra ¿verdad? plan birra hay otro plan con mejores beneficios el plan media botella y están los drinkeros que no es que se gasta la de la lectura claro los que no tienen límite el plan botella 18 años ese es para los que tienen ya licencia para conducir en estado etílico y para que sepan los drinkeros esta semana Richard viene el Zoom drinkero esta semana lo vamos a tener a los que están en el Patreon esta semana ya arranca el Zoom drinkero o sea que lo que están viendo el capítulo dicen pero yo quiero el Zoom pues ya tienes chance tienes chance te tienes que afiliar te tienes que afiliar y tienes chance para esta misma semana tener el 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 Patreon con nosotros para que colabore con porque la gente dirá no pero ustedes ganan por YouTube señores YouTube paga dos monedas dos o uno y medio antes eran dos estamos generando contenido ustedes nos ayudan obviamente y ayudamos a combatir la mordaza que hay con el periodismo deportivo en Venezuela es así que es muy fuerte mira por cierto antes que se me olvide que lo tengo aquí deberíamos hacer una campaña para exigir porque a ver ningún equipo sea de la de donde sea de la Premier League de donde sea tiene derecho ningún equipo del extranjero tiene derecho a fusilarle el talento en el diseño de los escudos de los equipos venezolanos y eso lo ha hecho el Manchester City el Manchester City se ha robado el diseño del Gran Valencia imagínate tú guardiola debe estar decepcionado búscalo el Manchester City el Manchester City creo el que usurpó el del Gran Valencia porque yo no creo que un equipo venezolano vaya a robarle la idea de un escudo no, no creo yo creo que tenían el celo buen gavetado hace como 15 años y lo sacaron ahora el que me diga eso o me diga que Táchira se fusiló el balón de la Champions cuando le pusieron el baloncito al escudo no eso no fue así tampoco eso fue de la Champions se robaron el logo del Táchira tampoco lo ayudan mucho los colores porque son los colores del City totalmente no tendrá acciones del City en el Gran Valencia puede ser tú no sabes nada es que no ha sonado el drincófono para eso yo me imagino que es que en Inglaterra hubo uno ahí que quiso dársela de vivo y le robó el diseño al Gran Valencia entonces claro le robaron al escudo del Gran Valencia me mareo con los equipos y así está en primera claro igual que hermanos colminares aprendan a la gente del ALA que tiene un escudo original en Venezuela es muy bueno el Manchester City el City le fusiló el escudo pero el City es un barquito es con el Gran Valencia a ver a ver yo lo voy a buscar por aquí yo lo vi pero no lo recuerdo tanto claro pero es que ellos porque ahí le ponen el barquito para que no se parezca el de Gran Valencia ah bueno Gran Valencia es una águila bicéfala pero te digo algo que no sé dónde sale porque el águila bicéfala es más bien hasta la fuente le fusilaron el City le fusilaron hasta la fuente de las letras el águila bicéfala es una cosa rusa porque el barquito imagino que será por el barco de Isla Larga de Puerto Cabello no, no tiene el Gran Valencia no tiene barquito los del City le pusieron el barquito el City tiene barquito pero viste se los fusilaron porque está el barco y la larga que está anclado lo pusieron a flote claro está bastante parecido no vale no sean ratas panas no hagan eso como la van a fusilar el escudo al Gran Valencia que te puedo decir mira que oye está complicado el Torino de Tomás perdieron esta semana con la Sampdoria oye ojalá que Tomás el Torino hace rato es un equipo de Serie B jugando en la A sí pero tiene buenos jugadores o sea tiene a Belotti que hasta hace nada estaba en la selección italiana Simone Sasa que yo jugó en la Juventus Cristian Anzalde o sea tampoco es un equipo malo yo no entiendo la verdad ojo no es para jugar Europa League pero por lo menos en un momento el Torino siempre era un equipo de mitad de tabla pero o sea hace dos años el Torino jugó la fase previa de la Europa League pero con el Wolverhampton hace dos años pero no era el escenario virtual para ellos el año pasado no le fue bien el año pasado no le fue bien la Juventus me hace gracia la gente porque a ver uno dice no el Barcelona andaba en crisis ese momento que estuvo mal pero uno no mencionaba que Messi andaba en crisis entonces te decían ah pero ahora anda mal la Juventus y no critica a Cristiano Ronaldo pero como lo vas a criticar si el tipo lleva más goles que todo el mundo en el equipo criticar criticar al equipo como se le criticaba al Barcelona pero no al jugador que partidazo hizo el Barça ayer la verdad que yo no sé si la liga se le escapa al Cholo porque tiene récord el Barça está botando aceite si tiene 36 está botando aceite ayer lo salvó con un penal al minuto 87 88 que ojo ese penal se debió repetir no 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 Oblak Oblak no salta casi hasta el punto penal antes de tiempo no tiene un pie en la línea de meta que reclame porque estaban pidiendo la invasión y la invasión no existe con si el árbitro no la considera o sea si el árbitro yo pensaba que se había adelantado Oblak no hubo entonces es un animal el tipo porque el salto que pega hacia adelante si lo hizo tocando la línea de gol es una bestia entonces mira un párrafo que no sé cuántos minutos quedarán pero yo no puedo creer como el Cholo el otro día saca Luis Suárez contra Chelsea en Stamford Bridge quedando eliminado necesitando dos goles y va y saca Suárez a tu vas de espada la verdad que una cosa terrible terrible pero a mí el modelo de Cholo se agotó cambio absurdo o sea cómo vas a sacar a tu mejor hombre que prácticamente está ganando no solo la liga pero un 50% es de él es lo que hay Cholo es así siempre ha sido así sí, 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 sí exacto se le mete una cosa en la cabeza y para adelante él juega con el límite él juega con un 1-0 o sea él juega con esa no le pitan ese penalti si le hubieran pitado ese penalti a lo mejor hubiera sacado adelante el partido por ejemplo ¿sabes? así es como juega el Cholo esa es la gran diferencia entre el Cholo y el resto el jugar al límite un repaso un repaso importante importante pero ese penalti le hubiera dado el 1-1 cambiaba el partido cambiaba el penalti pero bueno ¿fue penalti? no, me parece que no me parece que no el tipo lo agarra ahí le lanza la mano igual te digo un equipo que necesita ganar afuera y pateas tres veces al arco y sacas a tu mejor futbolista yo no entiendo es así ese es el Cholo style eso ha sido siempre todo el tiempo o sea no ha mejorado ni ha empeorado nada y ahora le va mucho mejor porque tiene este tipo porque fíjate sin Luis Suárez hubieran quedado solo a cero a diferencia del partido sin Luis Suárez no serían punteros pero lo puedo firmar 19 goles tiene igual 19 no, no y ha ganado partidos con goles en el minuto 88 que se inventa en un penal bueno el penal sí, sí, sí pero bueno veremos qué pasa está buena la liga española la verdad que sí tenía tiempo que no se vea un final de temporada así, ¿no? ¿cuántos pechos quedan? quedan 11 10, 10, 10 pero quedan 10, 28 tenía tiempo que no se vea una temporada de la liga española así con tres equipos tan cerca y claro cuando tú ves un puntero que estás ahí que como que se cae y no se cae se medio tropieza va a estar lindo lo que viene fíjate yo te lo digo rápido el Atlético de Madrid tiene que jugar contra Sevilla Betis, Huesca, Bilbao Eibar, Elche Barcelona Reciedad, Osasuna y Valladolid atención al partido que tiene el Madrid entre los dos con el Líber porque es el clásico la gente dice ay, ahí el Barcelona le va y cuidado porque el Madrid también lo puede ver como una oportunidad de tumbar al Barcelona cuidado que está para los dos ahí sí, pero después le pasa lo mismo con el Atlético de Madrid y el Barcelona el Barcelona tiene que jugar contra el Atlético de Madrid y tiene que jugar contra el Valencia y contra el Real Madrid el Barcelona por ejemplo exacto o sea Barcelona viene el momento de explotar hacia arriba o de hundirse todos el Madrid no solamente tiene que jugar contra el Barcelona el Madrid tiene que jugar contra el Sevilla contra el Bilbao y contra el Villarreal no, no bravísimo todo bravísimo está caliente el Atlético de Madrid es el que tiene un calendario medianamente mejor lo que pasa que el Atlético de Madrid se te puede caer con cualquiera como pasó claro no le sacó yo creo que le tienen más miedo al Atlético de Madrid los equipos pequeños Eibar Elche Huesca que tiene esos partidos o Sassuna Valladolid pero tú sabes por qué por qué lo matan al Atlético de Madrid esos equipos pequeños porque el Atlético de Madrid está acostumbrado al Atlético de Madrid el Cholo a darte la pelota y la cancha totalmente y cuando se encuentra con un equipo que es el que te da la pelota a ti se le planta no sé qué hacer no saben qué hacer se enrea exactamente pero bueno veremos cuánto tiempo nos queda solamente nos quedan tres minutitos ah no vale tres minutitos estamos cómodos estamos cómodos como Dean Martin estamos cómodos para decirles que yo la semana que viene ajá voy a hacer el Dream Team ¿de dónde? no no desde acá desde acá perdón me equivoqué yo me voy el miércoles a cubrir el partido contra España-Grecia y luego la semana siguiente también vuelvo a ir pero ahora a Sevilla para la España-Kosovo ok y luego me tocan las dos finales de Copa del Rey pegaditas pero bueno no me interrumpe con el voy a ir para Sevilla como tres veces hermoso bueno sales de Sevilla ahí en la feria buenísimo tres semanas sí hombre con la feria con la pandemia que hay ¿tú es que nos hablamos hoy? de las elecciones de la federación ¿la qué? de las elecciones ¿qué ha pasado? ¿cuáles elecciones? ¿la de la federación? bueno qué sé yo bueno para saber cómo va la cosa pues cómo van las campañas presidenciales las campañas presidenciales deberíamos invitar a hacer no sé se atreverían a hacer debates con nosotros se veía buenísimo te imaginas invitamos a los dos y hacemos el debate el trinquero tienes un minuto para responder un minuto para responder no no vienen no vienen vamos a inventarlo vamos a inventarlo aquí está la puerta abierta el señor Müller Jorge Silva y del otro lado y del otro lado al Marsa pero tiene que haber uno y uno no dos y uno porque si no lo van a callapear no las ventanitas de Zoom bueno uno y uno pues al Marsa contra Müller bueno muñeco se nos acabó el tiempo ahora sí se nos acabó el show vamos a hacer muy confiados vamos a hacer el debate a trinquero está buenísimo escriban escriban llenen esa caja de comentarios trinquero claro que sí dale chao